Hace tres años se inició la construcción del túnel que busca conectar el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás en el Oriente Antioqueño. Sin embargo, para algunos integrantes de la comunidad cercana a la mega obra, la construcción los afecta. La comunidad denuncia problemas de inseguridad, movilidad, estabilidad en el terreno que afecta a sus casas y contaminación de las fuentes hídricas. Es un sector de más o menos 1.700 viviendas con 6.000, 7.000 habitantes. Lo que buscamos es concertar de una u otra forma todo este padecimiento que hemos tenido durante estos años. Muchos robos en el sector y muchos ciclistas, muchos caminantes, trotadores, mucha gente de la comunidad se ha visto afectada por estos delitos. Según el concejal Jaime Cuartas, quien dirige la Comisión Accidental, asegura que las obras deben realizarse, pero mitigando el daño hacia la población. Quien ejecuta las obras debe propender para que no se afecte la calidad de vida de las personas que habitan en la zona de influencia. El consorcio del túnel de Oriente manifestó que las inconformidades de la comunidad ya se han escuchado en las diferentes mesas ambientales. Venimos cumpliendo el plan de manejo ambiental. Hemos hecho recorridos con la misma comunidad a las fuentes de agua de este sector, evidenciando que no hay problemas por parte del proyecto. Para agosto del próximo año estarán listas las perforaciones del túnel, luego la pavimentación y la instalación de equipos, lo que permitirá inaugurarlo en diciembre de 2018.